Un traje naranja Un rejas que se abrió para abrirme paso Se han quedado atrás, pa'l rancho me voy Cumplí mi sentencia, ahora sigo yo Años trabajando A lo largo de mis hermanos y de mis compadres Pero me aventé, la frontera crucé Y aunque batallé, nunca me raqué Pero es como todo Nunca falta leer el video, toca por la noche a corriente Hay muchas semillas y los malos que no saben por dónde llegan las piedras Saber una vela Trabajando y arreglando las cosas a mi manera No hace falta nada, pero mientras yo estaba ahí en la rancho a dar la vuelta Pero me apuntaron Y caí en la reta Quería darme 20 Pero con un buen contacto y billetito, todo se acomoda Cinco años pagué Cinco años pagué y nunca dejé de movilizar Sigo estando en cien Aquí sigo bien Agradezco a mi compadre que es el cual Y a mis hermanos Por nunca dejar Mis pasos tendrán Volvió a ser un muere pa' colaborar Y el traje en arancas Y unas letras a veces y muchos amigos se quedaron en las otras Pa' todo hay un día, no le flote mucha gente y desean lo que les digan Mi gente y mi rancho Hay amigos que no en bando, la familia está contenta Con música en vivo, festejamos, que cantamos, esto es lo que más me alera Soy el 0-9 Y el rancho está bien fiesta Con música en vivo, festejamos, que cantamos, esto es lo que más me alera ¡Gracias! ¡Gracias!